¿Esto? Dos imágenes en pantalla. 120 segundos. Un patrón, seis. Y, 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 y... Ajá. Yao. Ahí, ahí, ahí. Empieza Hazard. Y, 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 y... ¡Vamos, chicos! Uno, seis. Uno, seis. Uno, seis. ¿Cómo? Sí, sí. Se lo damos en... Tres, dos, uno. ¡Tiempo! Porque esto sí es difícil, no lo veo bien, pero atento que voy a hacerlo de un modo fácil. Estoy viendo la nieve y parece Stalingrado, pero yo estoy tan loco que tengo el grado de Stalin. ¡Oh! No tienes el grado ni de Stalin. Es más, pa' mí ganarte siempre ha sido fácil. Porque tu nivel yo me lo pasé por los huevos. Aunque esté en la carretera de mí, no te quita el miedo. No me quita el miedo, me lo quito yendo a Almería. Porque yo me estampo y pongo los huevos hoy día. Así que atento que tú eres un gay, yo el rey. ¡Bienvenido, hijo de puta, a la Ruta 66! Eres la Ruta 66 y ¿crees que esa mierda a mí me alivia? Es normal que sueltes toda esta mierda y me distingas. Somos diferentes porque todas tus líneas son discontinuas. Son discontinuas y las mías son más continuas, tía. Así voy a enseñarte a rapear hoy en día. Esta perra no tiene guerra, mejor hoy día que te gano hoy día. Porque viene hoy la guerra fría. Es una guerra fría lo que tú sientes. Pues qué putada que mi corazón esté caliente. Te pongo de rodillas en la tumba para que reces al dios santo del Bumba. Tú no eres el dios del Bumba. Te digo adiós porque vas hacia la tumba. Somables de tumba y túmbate que yo soy un mazurman. Saco la katana pa' ver lo que te perturba. No me perturba nada de este puto pleito. Eres muy malo y todos lo están viendo. Saco el bate de este béisbol. Porque yo por esta carretera soy un Bugatti Bayron. No eres un Bugatti Bayron y eso me molesta. Porque yo te gano el puesto y te disparo con ballestas. Bienvenido al rap porque lo hago ape débil. Tú estás en la carretera sin ballesta como Deryl. No estás como Devil y tú en la curva Simoncelli. ¿Acaso no estás viendo que no es tuya? No me seas tan fácil. Te dejo en blanco y negro como cine de Chaplin. Ok, no tienes memoria, no sabes lo que dices. Mejor que pienses y que lo analices. Ya le he dicho yo antes, no me enseñen tus bíceps. Yo no soy Chimoncelli. Prueba tú el Simon Dice. Última. El Simon Dice puede junto, Jaco. Que adivine la victoria hasta aquí, Nathor. Va a ganar el Said porque dentro de esta carretera Tu coche está sin rueda, yo soy un Panamera. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Vamos a por la segunda ronda. Un poquito de agua. Un poquito de tranquilidad. Madre mía, loco. Empieza el equipo. 1-6. ¿Lo tenemos? ¿Estamos listos? Siempre. Pues vamos a darle caña. ¡Bah, bah, bah, bah! ¿La base? La base, por favor. Un poquito más alta, por favor. Gracias. Aquí. Sí. Se lo damos en… 3… 3… ...2… ¡1! ¡Tiempo. Pidiendo la base más alta. Eres un fraude. Tengo lo que te hace falta. Porque yo soy más grande. Dedícate al Twitch, venga Hunter. Con suerte gana una batalla al puto force de Freaky Fighter. Pero no la has clavao, así que ven que yo te digo chao. Ha llegado Floyd Mayweather, estás contra las redes porque soy Manny Pacquiao. ¿Quieres hacerlo conmigo? Lo siento, te digo chao. Has dicho de Akinator, Akinator y tu aguao. Puede ser que sea como este puto agua, tú me defraudas. Este rapero no sabe hacerlo como yo, lo hago siempre estando en calma. Así que tú recuerda, nunca serás tan bello. Si me tiendes contra las cuerdas, te voy a echar la cuerda en el cuello. En el cuello te desmatas, eres otro plebeyo que falla. Cuando llego yo a ti sí te parto el cuello porque puedo con ellos, por eso no me hace falta. Hablas de ese cuello, pero cuando llego yo con ellos, a ti te desmayas porque estabas contra las cuerdas y al final acabaste tirando la toalla. Puede ser que diga toda esta mierda, pero nunca tiro la toalla. Yo soy como los titanes porque miro por encima las murallas. Este rapero no vale porque no puede saltar esta valla. Que irónico que el de Valencia es el único que aquí me falla. Nadie te falla porque no puedes, a mí me extraña que estés en las redes porque yo soy el mejor de España, por eso lo siento si conmigo no puedes. Es un titán y está en la muralla el nene, pero a ti nadie te halla porque hoy falla. ¿Quién eres? ¿Quién eres, colega? La putada para ti es que el campeonato a mí me llega. Así va y lo veo desde mi casa, parece que le vi como titanes se desplazan. Yo estoy en mi casa y tú no haces nada, chaval. Voy a enseñarte cómo se rapea en una puta instrumental. Se quería ser el mejor, el titán, pero al final, en semifinales, se coló el sao. Yo no me cuelo en las putas semifinales, no me seas atontado. Que estás diciendo mucha mierda, en la imagen que sueltas no la has contrastado. Dentro de todas las batallas, para mí sí que siempre eres frustrado. No te puedes enfrentar a estos versos, yo soy el titán, todos vienen blindados. Sigue, no estás blindado, no, no, lo que estás es acorralado. Bro, bro, como yo rapeo, tú no puedes rapear porque sabes que ya te he adelantado. Oye, cabrón, ¿cómo puedes hacer free? Si eres Levi, yo te vi en Levi estar encima de ti. Sigue. ¿Quieres que siga, colega? En serio, aún no me queda. Este cabrón parece que como las carchas delante mía se hiela. Contra el puto de Zahí, este hijoputa no juega. Claro que te adelanté y solo metí primera. ¿Vos metiste primera? ¿Qué es lo que no vas a lograr? Ascender a FMS porque eres un subnormal. Estarás en la segunda, irás a otra regional. Cámbiate, no seas equipo, llámate mejor el filial. ¡Tiempo! Madre mía, qué batallón hemos tenido. ¡Wow! Ahí, ahí, ahí. Que se note el calor. Madre mía. Tremendo, bro. De aquí va a salir el primer finalista. Buenísimo, eh. El primer finalista. Tremendos. Ahora sí. Se juegan mucho. ¡Mucho! ¡Mucho! Muchísimas gracias también al equipo de La Fontana. Aquí, este sitio es mitiquísimo, sobre todo para Gold Battle. Se han hecho muchas competiciones. Y nada, chicos, es una pasada estar aquí también, ¿no? Un honor siempre. Joder. Jurado. Madre mía, el míster ahí con su... su cadenón. Cómo se nota que los toca. Millonario. ¿Cuántas casas tienes? ¿Cuántas casas tienes? Buah. A mi derecha, Jander. A mi izquierda, el equipo. Jurado, lo tenemos. Jurado. Tres, dos, uno... Réplica. Réplica. Uno, cuatro. Uno, cuatro. Y, 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 y. ¿Estamos? No, 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 no. ¿Quién ha acabado? ¿Has acabado tú? Pues empezaste. Cheer, cheer. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Madre mía, loco. Dale con todo, dale con todo. Se lo damos en tres, dos, uno, ¡mátalo! Una mierda, que ganes o que pierdas. Hoy voy a matarte, voy a desangrarte hasta que esta sangre me hierva. Tú eres el niño que fumaba hierba. Querías ser Mowgli y acabaste perdido por una selva. Pues claro, porque ese ya fue mi plan. La putada es que dentro de tu selva yo soy Tarzán. No lo estás viendo que me tiemblas como un flan. Estás ardiendo como campana por Notre Dame. Que no te me acerques, eres subnormal. Tú no querías ser esa mierda, tú no eras el Tarzán. Querías ascender, pero salió mal tu plan. Estabas todo el día soñando con Serkan. ¿Cómo voy a que ser Yorkkan, hermano? Yo nunca quise ser invitado. Yo el puesto solito me lo he ganado. Tú ya estuviste, sí, así que ya te han echado. Me han echado porque yo he estado. Tú no, tú estabas al lado. Mirando por YouTube todos mis resultados. ¿Y qué te ha pasado? ¿A ti quién te ha juzgado? Si prefirieron al Inver, que estaba retirado. Al Inver estaba retirado. Y al Handel lo retira otra vez. En la barba todos lo podéis ver. Que tiene los círculos, se le cae el pelo del estrés. Que no me hables del pelo, que hagas algo difícil. Que seas más sincero antes de entrar en crisis. Hablas de que me retiras, rompo tu retina. Disparo con un arco, hasta acabo rompiendo tu iris. Última. Loco, sabes que te barro. No puedes disparar la flecha porque yo soy yarro. ¿Cómo? El Handel se echa un spray pa' que su calva sea oscura. No va al peluquero, va a chapa y pintura. ¡Tiempo! Ahora la apuntóais también. Un ruidito pa' la réplica, ¿o qué? Te apuntó a la mí, tonto. Un ruidito. Calma, calma, calma. ¡Bop, bop! ¡Ay, ay, máximo respeto! Un aplauso para ellos, por favor. Un aplausito, joder. La cosa está dura, pero más dura es la verdura. Madre mía, loco. Vale. Cuidado. ¿Cómo lo llevamos? ¿Lo lleváis bien? ¿Ya? Lo tenemos. Os duele la muñeca, ¿no? A mi derecha, a mi derecha, a mi izquierda, el equipo. Chicos, por favor. Silencio, por favor. En la sala. Silencio y en la sala. Derecha, a la izquierda, el equipo. Tres, dos, uno… ¡Réplica! ¡Otra réplica! Madre mía, cómo está. Ahora sí. Has acabado tú. Tú empiezas tú. Empiezas tú. Ya. Ya. Sí. Remojaron las bocas. Jurado con pío de hoja. Pues, otra réplica. Danos con todo. No, no. No, no, no. No, no, no. El super sí. Ya. 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 No. ¿Tres? Madre mía. Sí, 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 sí. Se lo damos en tres, dos, uno el equipo. Eh, loco, a mí me sale en ala. Me voy a cargar por fin a este bacala. Sí. Lo vas a ver toda la sala. Tiene muchos recursos, pero no transmite nada. Te vuelves a alejar o te meto dos guantazos. No has entendido el formato, te lo explico de un plumazo. Me suda todo el rabo porque no eres sincero. Tú ibas a pasar, pero ups, por los pelos. ¡Ah! Por los pelos, colega. Pues no serán por los pelos que te quedan. ¡Ah! Porque por eso yo paso. Si estás más calvo que Facundo Cambiaso. Que sí, que sí, pero me aborreces. Yo no soy el cambiaso. Te doy el cambiaso porque me apetece. Me van a acabar hoy votando todos los jueces. Me quedan más pelos que a ti. ¡Puntos de FMS! ¡Ah! ¿En serio te quedan más pelos? Lo que él está diciendo no es nada sincero. ¿Cómo? Me apunto que FMS, venga, manda huevo. Parece que no sabes ver que en esto voy primero. Te vuelves a alejar o te llamo Pantoja porque te voy a desalojar por mucho que a mí me coja. ¿Cómo? No me hables de sincero, puta paradoja. Que sinceros es como están mis hojas. ¡Uh! Así es tanto tu hoja, yo latidiendo en la cuerda floja. No sé lo que espera, no eres Pantoja. Más bien eres Kiko Rivera. ¡Última! Soy Kiko Rivera, otra rima de pelo. Cuántas rimas te queda, de verdad sé sincero. ¿Cuántas me vas a tirar de pelo subnormal? Mejor no tener pelo que contenido en rapeo. ¡Tiempo! 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 Madre mía, madre mía, madre mía. ¡Vamos! ¡No me gustaría estar en vuestra piel, eh, jurado! ¡Dios! Los pelos de punta, loco. ¡Los pelos de punta! ¡Hijo de puta! Si no lo han hecho a ver un posito, te lo juro. Se juegan mucho estos dos grandes competidores. Jurado lo tenemos. ¡Uf! Después de este... Chicos, listos, listos. A mi derecha, Jander. A mi izquierda, el equipo. Chicos, por favor, un silencito por ahí, por favor. Un poquito de respeto. Chicos, tres, dos, uno... Se la lleva definitivamente, Jander. Ruido para el equipo. Por favor, un fuerte ruido para el equipo. Jander, felicidades. El equipo.